¡Hola, bonillas! ¡Car, bonillas! ¡Soy Ardo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Battlefield 3. Como ya habéis visto, me han matado. ¿Dos veces me han matado? ¿En serio? ¡Ja! O vais a enterar vosotras. Bueno, seguimos aquí en Battlefield 3. La verdad es que es un juego antiguo, pero la verdad es que me está gustando bastante. Ahora llevo un arma que no sé ni cómo se llama, para variar. ¿Por qué? Porque no tengo ni puta idea. No sé, dispara así un poco raro. Parece como una especie de escopeta metraladora. ¡Uy! ¡No! ¡Quiero mi arma! ¡Devuélveme la arma! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Venga! ¿No ves? ¡Esto es lo que odio, tío! ¡Venga, qué puta mierda es esa, coño! ¿Te mato o me matas tú? No podemos morirnos los dos a la vez. ¡Joder! Y aquí hay uno. Con la pistolita. ¡Dios! ¡Venga, hombre! ¿En serio? ¡Joder, muérete, tío! Con la última bala que me he quedado de antes. ¡Dios mío! ¡Qué suerte! ¿Quién es este, tú? ¡Este de aquí, hombre! Bueno, la verdad es que está bastante guapo el juego. Lo que quiero que me expliquéis así un poco es por qué algunas partidas de duelo por equipos, como es esta, puede saltar con paracaídas y otras no. Y esta mirilla es una puta mierda porque no ves nada. No sé si me explico, ¿vale? La mirilla está muy bien. Sí, es aquí muy fashion. Que me está disparando ese tío de a tomar por culo y no lo veo. ¡Venga, me ha agachado, tío! ¡Me ha agachado! ¡Qué puta mierda es esta! ¡Je! Venga, va. La verdad es que tampoco me gusta... Joder, tronco, sí. ¿Qué estoy diciendo, tronco? Si no me gusta, deja el puto juego y vete a jugar a otra cosa. No sé si me explica, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te tumbas, no puedes disparar, ¿vale? Si vas corriendo, te tumbas, ¿no ves? Hasta que no te pares o no estés en una posición estable, no puedes disparar. Y yo digo, ¿pero qué mierda es esa? O sea, que si salto no puedo disparar con un puto arma. Disparar, puedo disparar, pero no tendré tanta precisión como si estoy quieto así, por ejemplo. Ese es mío, ese es mío. Ese es ese. Sí, buena, 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 buena. ¡Ay! ¡No! La última bala, mierda. Han hecho que maten a un equipo, a un compañero, a Reinaldo. Bueno, 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 bueno. Este tío que va de FIERAX. No sé si cuando estoy jugando me saldrá... Eh, que me han dado una mirilla, supongo que sí, ¿verdad? Porque con esta puta mierda no veo nada. Venga, recarga. Pero ¿cuántos tiros necesitas, coño? No. Hay tres allí al fondo, hay tres. Esto tiene que ser algo tecnológico. No, 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 no. ¡No, hombre, no! Joder, chaval. Yo os digo que aquí no hay camperos. Aquí cuando te matan dices que es falso. No dices que campero, porque eres el primero que campea. Me cago en su madre. Ven para acá, que te voy a reventar. ¡Ja! ¡Vamos, Laz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, compañero! Vale, perfecto. ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno y ganamos! ¡Queda uno y ganamos! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, la verdad es que... hemos ganado. Ha estado bastante bien. 12-6. No está nada mal. Miradla, hay 27. Es un puto máquina ese, tío. Así que nada, chicos. Espero veros por la próxima. Y... Nada. AN94 desbloqueado. ¡Chao!